Desde su casita, en su televisor, puede también vernos a través del app de TV Perú. Ingrese al app de TV Perú y no se pierda ni un segundo de domingos de fiesta. Ahora sí, que siga la música, Lidia, este escenario es para ti y para toda tu orquesta. Palmas para Lidia. Claro que sí, y continuamos con un tema muy conocido. Porque esta vez le decimos que la dejes. Porque cantamos para el amor y para el desamor. Aquí es la tarde, el domingo de fiesta. Y quiero toda la gente para un manito arriba, a ver. Y sa, 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 sa. ¿Dónde te has venido hoy? Quedan nuestras citas semanales. Velas, música y champás. Siete días preparándolo, siempre en la misma situación. Sola, odiándote, amándote. Siete, termino en tu ritmo. Sola, llorando hace el amanecer. Y dime si estás junto a ti. Dime si estás pasesándola. Ay, sabes, no sé difícil. Quiero que tomes una decisión. Amor mío, déjala. ¿Cómo dice? Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. Yo soy dura Pero no cambiamos la situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote, amándote Amor mío, déjala Me pude tener ella De que no te hagan Que pueda darte ella A mí me lo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Me pude tener ella De que no te hagan Que pueda darte ella De que no te hagan Que puede tener ella De que no te hagan De que no te hagan De que no te hagan Amor que sea de que tiene De que no te hagan Pero yo que estoy entrenando Contigo no hay el de De que no te hagan 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 Déjala, 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 déjala. Yo le quiero compartir, yo lo que quiero es que te arregles de ella, no tengo problemas y que no líos, así que no me digas tú tienes fin. Yo lo que quiero compartir, yo lo que quiero es que te arregles de ella, yo lo que quiero es que te arregles de ella, mírame, mírame, mira que para ti me puse pena. Yo lo que quiero compartir, yo lo que quiero es que te arregles de ella, no hay motivo que no es mío. Las manos arriba y va, 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 va. Déjala, 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 déjala. Ya déjala, mi amor. ¡Qué rico! Esto se mantica, se lo saben, ¿eh? ¡Eh, mamá, eh, mamá! ¡Eh, mamá, eh, mamá! La luna me está llamando, yo, 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 dile que yo voy. Que me espelro molé, mi boca, mientras todo lo que labia. Dile que no es un destrezo, que vive en mi corazón, mi vida, mi vida, mi vida, sin solo beso, rumba buena y guagua ¿coya? ¡Eh! ¡Domingo de fiesta! ¡Vámonos pa' allá! Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Tiene que vivirla Todo aquel que piensa que está sube y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Siempre hay que bailar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Tiene que vivirla tanto No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las personas se van cantando ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Vaya! ¡Azúcar! 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 No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Haga No hay que llorar Ay, mami, tú no eres más ¿Quién es la verba, colora? ¿Quién es la verba, colora? Pimba, colora Oye, tú tienes la verba Pimba, colora ¿Quién es la verba, colora? Pimba, colora Pimba, colora Pimba, colora Viene el río Pimba, colora ¡Súbelo, candela! ¡Súbelo, González! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Ven, va, colorá! ¡Muchísimas gracias, Domingo de la Cierta! ¡Eso! ¡Chica, ¿les gustó? ¡Sí! ¡Nos ha encantado, señora! ¡Gracias, palmas para Lidia Alburqueque! ¡Tremenda voz! Muchos éxitos para ti, para toda la orquesta, para Lidia. Queremos agradecer a nuestros amigos de Soho Color. Gracias, Soho Color, por el peinado, por el maquillaje. Domingo a Domingo. Y, señora, si usted quiere encontrarlos en Facebook, ellos están como Soho Color Premium, y también en Instagram como Soho Color. Nos vamos a una pausa comercial, chicas. ¡Pequeñísima! ¡Pero ya volvemos con más! ¡Con más música! ¡Vienen, chicas, las cumbias! ¿Sí? ¿O quieren más salsa también? ¡Más salsa! ¡Más salsa! ¡Bueno! ¡Vamos a una pausa comercial y ya! ¡Volvemos! ¡Desde el Rima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!